Música Hoy es jueves 16 de noviembre del año 2023 Yo estudio ¿Qué estudias? Estoy entrando ya en la universidad ¿Y qué está estudiando? Todavía no ¿Qué te gusta estudiar? Todavía no, aún no entro ¿Pero qué quieres estudiar? ¿Qué te gusta? Buena pregunta Bueno, ahora pensamos si carpintería o mecánica o electricidad ¿Qué paisaje te gusta? Me gusta la playa, los bosques ¿Cómo se llama tu papá? No lo conozco No tuve papá ¿Y tu mamá? No ¿Cómo se llama? Mi mamá Mi mamá es fallecida Y se llama Ángela Mónica Benítez Poveda ¿Ángela Mónica? Sí Sí ¿Con quién vives? ¿Con quién vives? Yo vivo con mi tía abuela ¿Cómo se llama? Sandy Poveda Sandy Susana Poveda Susana Susana Poveda Sí ¿Tienes hermanos? Sí Uno Es menor Se llama Rommel Rommel Benítez Tengo un hermano Menor Se llama Gomer Rommel ¿Cómo se escribe? G-O No R-O-M-E-L Rommel Rommel Listo ¿Y hoy que estás dispuesta tú a cambiar? Sí ¿Qué quieres cambiar hoy? ¿Qué? ¿Estoy dispuesta a cambiar? Sí Son muchas cosas Ay, qué problema hay, saque la lista ¿Y tú? Sí Ya Dos Tristezas Listo, ¿qué más? Eh, inseguridad Mi indecisión Mi impuntualidad El dormir mucho Pero yo escribo despacio Mi cansancio físico como mental Tener mal carácter Pero un momentico Usted habla muy rápido Pues yo escribo muy despacio Apenas voy en impuntualidad Listo Duermo mucho Duermo mucho Cansancio Ya Listo ¿Qué más? Sí 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 Ya puedes seguir Tengo mal carácter Mal carácter Mal carácter Espere, yo escribo eso con letras grandes No soy disciplinada Y ordenada Mal carácter Sí Indisciplinada ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Desordenada No me gusta recibir órdenes Y quiere que cambiemos eso Quiere que le guste recibir órdenes Soy egoísta Soy tímida No, pero espere un momentico ¿Usted quiere que yo le ayude a recibir órdenes? Mmm, sí ¿Sí? No, yo no lo voy a hacer eso ¿Cómo así que le gusta recibir órdenes? ¿Y por qué tiene que recibir órdenes? Sí No ¿Por qué? Explíqueme por qué usted tiene que recibir órdenes Usted está en el ejército ¿Usted pertenece a la policía peruana? ¿Por qué? ¿O ecuatoriana? No ¿Usted forma parte del ejército secreto ecuatoriano? No ¿Entonces por qué tiene que recibir órdenes? No ¿Usted no tiene que recibir órdenes? No Dígame otra cosa distinta Porque mi mamá me lo dice mucho ¿Por qué? ¿Por qué tiene que recibir órdenes? Bueno Oiga, la señal está como mala Muy lenta ¿Tú estás lejos del módem? ¿Tú estás lejos del módem? ¿Por qué no hago caso? ¿Ah? Que si estás lejos de donde está la señal wifi del módem Sí, creo que sí Yo también creo que sí Porque está muy lenta La señal va despacio Sí, creo que sí ¿Y hay manera de ponerlo más cerca? La verdad no sé en dónde está Búsquelo a ver Porque es que yo te hablo algo Y al rato llega mi señal a donde estás Y te demoras para devolver la respuesta La verdad no sé en dónde está eso Búsquelo ¿Eso tiene una antenita o tiene dos antenitas así? Vaya, búsquelo y pon el computador más cerca ¿Ya sabe cómo es? ¿Tiene una antenita o tiene dos? Ya Bueno Continuamos Porque pasamos del computador al celular Buscando que la señal esté mejor Que mejore el sonido Y parece que ya está bien Continuamos con Carel y Benítez No me gustaba Recibir órdenes Ni va a recibir Porque usted no forma parte del ejército ecuatoriano ¿O sí? No No Entonces, ¿qué más vas a cambiar hoy? ¿Perdón? ¿Qué más vas a cambiar hoy? El ser egoísta Es egoísta ¿Y le quitamos eso? Sí Bueno, pues ojo que usted me dijo Soy egoísta ¿Qué más? Soy tímida Timidez La sacamos toda completa Sí, por favor No, toda se la saco No le dejo nada No soy muy comunicativa ¿Y quieres ser más comunicativa? Sí ¿Y es que quiere entrar a estudiar periodismo? Tal vez Ah, entonces Si va a ser periodismo Si la ponemos ahora bien comunicativa Para que sea una buena comunicadora Listo, ¿qué más vas a cambiar hoy? Yo tengo la mente dispersa Ay, ¿qué problema hay con la mente dispersa? Einstein tenía la mente dispersa Newton Tenía la mente dispersa Yo también a veces la pongo dispersa ¿Qué problema hay? No me preocupa mucho en lo que tengo que hacer Tiene Es que a uno no le gusta hacer lo que tiene que hacer Y más a usted que no le gusta que le den órdenes Yo también tendría la mente dispersa Si me están obligando a hacer algo Yo tampoco me concentraría Uno se concentra en lo que le gusta Lo que le agrada ¿O no? Sí Entonces No, esa mente dejémosla así ¿Qué más vas a cambiar hoy? Tengo dificultad para aprender matemáticas, física y química e inglés A ver, empecemos por orden ¿Qué necesidad tiene usted de aprender matemática, física, cuántica Análisis romántico de las situaciones esporádicas? Si usted lo que va a estudiar es veterinaria ¿Para qué emita las matemáticas? ¿Usted sabe que los perros tienen cuatro patas? Hoy estudiaré economía Ah, sí Oígala por allá un estudiante Diciéndole que estudie economía, estudie economía Dígale que se quede callada Que usted va a estudiar es lo que usted quiere estudiar ¿Qué le gusta estudiar? Aún no lo sé ¿Medicina? No ¿Veterinaria? No ¿Botánica? ¿Antropología para estudiar las ruinas ecuatorianas? No ¿Ingeniera mecánica para arreglar aviones? No ¿Enfermera? Tampoco ¿Mamá? No A ver, sigamos mirando A ver qué más ¿Piloto de avión? No ¿Conductora de carro? ¿De taxi? No Usted está poniendo muchas condiciones Para lo que va a ser Ya me estoy quedando yo sin profesiones A ver qué otra profesión le pongo Robótica Demi una pista Como que le gusta Para yo saber Por dónde le busco Vea Ya le tengo la solución ¿Quieres ser monja? No Yo le consigo una camándula grande Y un hábito bien bonito Usted me dice Lo quiere azul o cafecito ¿Tampoco? A ver, entonces ¿Qué le ponemos a usted? Secretaria No Jefe Pero Algo 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 administrativo Ah, entonces jefe Jefe Ajá Ah, y para que necesitan las matemáticas Para jefe Si usted contrata personas que sepan de matemáticas Usted es la jefe A ver Usted ha perdido varias veces matemáticas Mmm, sí Pero estudia y vuelve y la gana Sí Ah, bueno, entonces cuál es el problema Ahora le ponemos matemáticas 2 más 2 igual a 4 Bueno, ¿qué más quieres cambiar hoy? Quiero hablar fluidamente inglés y alemán Oiga esta Beheisenci What is your name? My name is Carly Zanetti Muy bien Ahora en alemán Beheisenci Para qué quieres saber esos dos idiomas Porque inglés me abriría muchas puertas a muchas partes del mundo Y Alemania yo quiero ir a visitar al resto de mi familia que está allá Ah, no, para visitar la familia no necesitaba hablar en alemán Yo he estado en Alemania y yo no hablo alemán Yo viajo por muchas partes del mundo y yo no sé inglés He estado en Dinamarca y no sé danés Para eso está esto, vea Esto habla todos los idiomas Y si usted va a pagar algo en un almacén En el idioma que sea Usted utiliza el traductor universal que tiene el cuerpo que es este Usted señala con el traductor universal que es lo que quiere Y luego para usted preguntar el precio usted hace Y todos lo entienden Y le dicen Cinco Y usted entiende Y mire que no tuvieron que hablar Les repito Usted señala lo que quiere comprar ahí en el almacén Luego para preguntar el precio usted hace así La operaria del almacén le dice así Y ya usted entendió ¿O no? Y si usted tiene hambre y va al restaurante Usted hace así Y todos lo entienden Y le preguntan ¿Y usted qué quiere? Y usted vuelve y señala con el traductor universal De esos platos que hay ¿Cuál es el que quiere? No, usted puede ir de paseo a Alemania ¿Quién dijo que para poder ir de paseo Tiene que meterse a un curso intensivo de alemán? ¿Aprenderá a decir Guten Morgen, Guten Morgen, Auf Wiedersehen, Tschüss? ¿Para qué? O el inglés I am from Quito I am happy ¿Para qué va a decir eso Si su familia también hable español? ¿O no? Si no, no se pongan limitaciones en la vida Por el hecho de no saber hablar enredado Usted habla claro Men, usted puede viajar por varios países de Europa sin problemas Puede viajar por toda España Puede viajar por Chile Por Perú Costa Rica No, ¿para qué le hago la lista de países que puede visitar usted? ¿Por qué? Entonces, ¿qué hacemos ahí? ¿Se va a meter a un curso de inglés? Sí Ah, bueno, entonces usted entra al curso de inglés Porque a usted le gusta el inglés ¿Y también se va a meter a un curso de alemán? También Express Deutschland Muy bien Si a usted le gusta eso, ¿qué problema hay? Listo ¿Qué más vas a cambiar hoy? Potenciar mi entendimiento y comprensión No, usted tiene entendimiento Usted tiene inteligencia Si no fuera inteligente No hubiera terminado high school, bachillerato No, eso no No, es que donde yo le dé más entendimiento y comprensión a usted Se lo tengo que quitar a otra ecuatoriana ¿Y a quién se la quito? Sí, yo sé que eso se llama quito La capital Pero eso no me ha derecho a quitarle Inteligencia a otra jovencita No, usted ya tiene suficiente ¿Qué más? Quiero hablar con mi mamá Eso sí, eso sí Ahí sí dijo algo en lo que estamos de acuerdo ¿Qué más? Sacar todos los metales que estén en el cuerpo Los metales, donde yo le saqué el hierro Ahí sí que queda con desaliento Si usted me dice que tiene cansancio Falta de hierro ¿Dónde le saqué los minerales? ¿Cómo queda usted? No, usted necesita potasio Usted necesita hierro Usted necesita metales ¿Para qué los quiere sacar? A la contaminación de las vacunas ¿Dónde sacó usted eso? A mí me pusieron todas las vacunas Todas las dosis Y a ver en qué me perjudicó No, no crea todos esos cuentos ¿Qué más va a cambiar hoy? Saber de un sueño que tuve Que parecía ser de una vida pasada Estaba soñando conmigo, no puedo creer ¿Y qué estamos haciendo? El lugar donde yo estaba era antiguo Se veían los carruajes pasar Con los caballos Las personas Y mi mamá era diferente Es que es diferente El espíritu es el mismo Pero el cuerpo cambia No era la misma No, como espíritu sí Como cuerpo no El cuerpo es distinto Tenía mi mamá Era delgada, blanca Cabello rubio Con vestido y sombrero Y tenía un hermano alto Y así vestido de negro Con un sombrero así de copa Y también teníamos así como un establo Más o menos Claro, porque en el tiempo El establo era el equivalente De las cocheras De los garajes de hoy Las casas tenían establos Para los caballos Eso ya estaba establecido Por eso ya me establo Y lo que pasó en el sueño Fue que yo me enamoré De un De una persona mayor Pero era Cierra los ojos Cierra los ojos Y me va contando todo eso Con los ojos cerrados Cierra los ojos Esa persona Ahora vuelve a observar a tu mamá Y dime cómo es ¿A mi mamá del sueño? Sí Cierra los ojos Y me vas hablando Todo eso que estás percibiendo Delgada 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 No tan alta Blanca Rubia Con ojos claros Y con vestido Y sombrero Observa cómo se llama ¿Qué nombre llega a tu mente? No No me llega ningún nombre Listo Ahora observa cómo eres tú Y me lo dices No me puedo observar Solo observa los ojos Desde arriba Tú eres espíritu Si te puedes observar Elévate Elévate para que puedas ver La escena del de arriba Tú eres espíritu No logro Entonces busca un espejo Allí donde tú estás Es posible que haya un espejo Búscalo Encuéntralo Recorre la casa Ahí ya lo encontraste Observa si te pareces a tu mamá Si tú también eres rubia No, no me puedo observar Entonces observa tus brazos El color de tu piel Son blancos Listo Eres blanca Lo más seguro es que eres como tu mamá Rubia también Entonces te enamoraste Observa cómo es el enamorado Y me lo dices Es alto Igual se vestió el que mi hermano Con traje negro Y sombrero de copa Pero Su mirada es Es muy fuerte Como Como si hubiera algo En ellos No Como si tuviera rabia Exacto ¿Y tu familia está de acuerdo con eso? No De hecho no Yo a él lo conocí Porque Estábamos en un Como en un carruaje Y él estaba ahí Y yo me fijé en él De hecho Si nos acercamos Y Incluso llegamos a tener intimidad Pero Sabía que Eso no iba a poder ser posible Porque yo era menor Y Él buscó la manera fácil De 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 estar a mi lado Y se casó con mi mamá Se casó con ella Y Estaba con ella Y a la vez conmigo Y tú sabes que eso no está bien Ni está bien para tu mamá Ni está bien para ti ¿Lo perdonas por eso? Sí Perdónalo Pero trata de terminar esa relación Tu familia tiene razón Cuando dice Que no le gusta Tú eres bonita Y tú puedes encontrar otra relación Distinta A tu mamá A tu mamá le va a doler Si se entera Que él también está contigo Así como a ti No te gusta Que él esté con tu mamá Mi hermano no quiere que esté con Con toda razón Yo apoyo a tu hermano Él se está aprovechando De que ustedes son bonitas Hazle caso a tu hermano Y dile a tu mamá también Para que tampoco la manipule a ella Pero tú estás joven Y tú puedes encontrar Al que sí ha de ser tu compañero Y el padre de tus hijos Si cortas esa relación me dices Mientras lo piensas Yo tomo café Pero no es bueno Que sigas con él Ni tu mamá tampoco Tengo miedo No importa El miedo pasa El miedo se te quita después Y tú tienes el apoyo De tu hermano Pero no permitas Que siga abusando De ti Y de tu mamá Dile que lo nuestro Termina Vamos a imaginar Que sigues con él A ver qué pasa A ver qué pasa con tu vida Y con la de tu mamá Y adelantémonos en el tiempo Diez años Observa si todavía sigue Con ustedes dos O ya se fue con otra Él sí se fue Se fue Se fue Sí, sí se fue Mi hermano al enterarse De eso Lo echó Fue lo mejor Usted sabe que fue lo mejor Mi mamá Mi mamá se enteró Y también se puso a llorar Con razón Con toda la razón No sabía lo que pasaba Ella también estaba confundida Afortunadamente tu hermano Fue la salvación En ese momento Le vas a dar las gracias Ahora avancemos más en el tiempo Observa Si encuentras alguien Que te valore Si encuentras un compañero Para el resto de tu vida Y observa Si tu mamá También Logra organizar su vida ¿Quién no? ¿Tú o tu mamá? No Las dos Están solas Las dos siguieron solas ¿Y tu hermano Se casó O también sigue solo? Él también sigue solo Él ya se casó No Él está conmigo Otros Bueno Entonces avancemos más En el tiempo A ver qué pasa Con esos tres solterones Tu mamá Tú y tu hermano Terminan viejitos O al final Si se lograron cazar Terminaron los tres viejitos No No los veo Entonces devuélvete un poco En el tiempo Porque a lo mejor Te adelantaste mucho Y ellos se fueron Primero que tú A lo mejor No llegaron a viejitos No los encuentro Entonces devuélvete más Mucho más Hasta que los encuentres O te voy a hacer Una pregunta muy directa En algún momento Debido a ese Desengaño que tuviste ¿Atentaste contra tu vida? No 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 Observa si tu mamá Lo hizo No 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 Eso es lo que está extraño Porque tu mamá Se fue tan temprano Vuelve a ese momento En el que están con el hombre Necesitamos saber Qué pasó con tu mamá ¿Ya la encontraste? Sí Bien Entonces te vas adelantando Despacio Despacio Para entender Qué sucedió Tu mamá no aguantó No Muy bien Se ha hecho algo ¿Y tú sientes que cargas Algo de culpa por eso? Sí ¿Te perdonas Si consideras que tuviste Algo de culpa? Sí Perdónate Perdónate Tú estabas desubicada Estabas perdida Tú misma no entendías Qué estaba pasando Entonces perdónate Y ahora sí pídele perdón A tu mamá Al espíritu de tu mamá Tú también eres espíritu Pregúntale que si te perdona Pregúntale que si te perdona Por eso Que sí La quieres abrazar Abrázala 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 Pregúntale que si ya va a estar contigo En otra vida ¿Qué te dijo? Solo nos quedamos en el momento Habla más fuerte Porque tú estás en el más allá Y yo estoy en el más acá Solo la vi hasta cuando la abracé Muy bien Entonces vuelve a ese momento De la abraza otra vez Vuelve a conectar Y cuando la estés abrazando Hazle la pregunta Que si ustedes dos Van a estar otra vez juntas No No Muy bien Pregúntale que consejo te quiere dar Ella que fue tu mamá ¿Qué? No ¿Tienes estar abrazando? No No ¿Ya Que si ya está abrazánd 가ces? Quinta Si No 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 Hati ¿Qué te dijo? Pregúntale que si tu mamá de la vida actual está ahí con ella. Porque tú has tenido varias mamás. Pregúntale que si está ahí. No lo encuentro. Simplemente pregúntale que si tu mamá de la vida actual está ahí, en esa dimensión. No. No está. Bueno, antes de despedirnos, pregúntale qué consejo te quiere dar. Que no me deje llevar de las apariencias. No te deje llevar de las apariencias. Las apariencias engañan. Entonces, hazle caso. Fue tu mamá. Las apariencias engañan. No te deje llevar por las apariencias. ¿Sabes por qué tu mamá te está diciendo eso? Por lo que pasó con nosotros. Muy bien. Y tú sabes que tienes razón. Sí. Pregúntale que si ella permite que tú le des otro abrazo. ¿Qué dijo? Ya también me abrazó. Ya me abrazó. Bueno, entonces despídete porque necesitamos ir a otras vidas tuyas. Vamos a otra vida en la que hayas sido hombre, mujer o ser extraterrestre en otro planeta. Otro lugar, otra época, otro cuerpo. Otra familia. ¿Cómo eres allí? ¿Cómo eres allí? ¿Cómo eres allí? No me logro encontrar. No se ha buscado bien porque si uno busca donde está, se encuentra. Busque por todas partes. Entonces, mientras te encuentras, háblame de un momento triste. Porque todos tenemos momentos tristes o usted no tiene. Sí. Entonces háblame de eso mientras te encuentras. Tengo... Tengo... Tengo un sentimiento de culo. Yo... Yo... Yo no tengo dos gatas. Una noche yo salí. Ya era tarde. Y la gatita se subió al armario y se tosó el cuello y se murió. Pero esa gatita yo la quise mucho, que no la tuve todo el tiempo. Ella tenía siete vidas. Observa si todas siete se le acabaron esa noche. No. ¿Le quedaron más? Sí. Entonces, ¿por qué está llorando si todavía le quedaron seis? Porque no se quedó conmigo. ¿Con quién se quedó? No se quedó aquí. ¿Y tú querías que estuviera dónde? Físicamente conmigo. Ya. Pregúntale que ese era el día que se tenía que ir. Porque si se tenía que ir, se tenía que ir. No se podía quedar contigo. Todos los seres vivos nos tenemos que ir todos. Sí. Exacto. Se tenía que ir. Supongamos que tú tuvieras el poder para renovarle la vida. Supongamos que tiene el poder. Y supongamos que le devuelves la vida. ¿Cuántos años le quieres dar? Porque se tiene que morir en algún momento. Ella no se podía quedar viva. Ni siquiera los gatos del faraón egipcio se quedaron vivos. Ni siquiera los gatos del dios Ra. Se tiene que ir. Entonces, listo, le devolviste la vida. ¿Cuántos años más le vas a dar? 10, 20, 30. 10. 10. Muy bien. Ahora, dentro de 10 años, ¿cómo la vamos a morir? Porque hay que morirla de alguna manera. Una, es quemada en un incendio. Dos, aplastada en un terremoto. Tres, salió a la calle y le estripó un carro. Cuatro, la mordió un perro muy bravo. Cinco, pisó unos alambres eléctricos y murió electrocutada. ¿Cómo la vamos a morir? Hay una opción que es colgarla ahorcada de un árbol bien alto. Otra opción es destrozada en un atentado terrorista. Otra opción, muerta de COVID-53, que es el COVID de los gatos. Entonces, como usted le prolongó la vida, usted decide de que la va a morir. Si quiere, yo le torce el pescuezo. Y procuro torcerse la mano rápido para que no sufra mucho. O le torce la cola. Tampoco. Entonces, ¿qué hacemos? Hay que morirla, ya se cumplieron los diez años. Habla fuerte para yo escuchar, porque estoy aquí con la gata y no me deja escuchar. Por su vejez. Ah, bueno, pues... Había dos maneras. Una, por vejez. Ya toda ciega, sin poder caminar, dolor en los pies, en las patas. Esa columna vertebral tiene problemas. Y usted la puso a penar diez años más. O dos, como se la llevó la naturaleza, cuando tenía que ser, cuando se fue. Entonces, ¿qué hacemos? Como se la llevó la naturaleza, o la ponemos bien viejita, bien enferma. No se la llevó. No se la llevó. Exacto, así es. Entonces, despídete. Ella se fue primero que tú, porque usted también se va a ir. Si quiere, para que usted se vaya, yo le retorzo la cola a usted. No despídase más bien. ¿Ya te despediste? Eso es lo mejor. Lo que decidió la naturaleza. Entonces, ahora vamos a otro momento en tu vida, en el que te sentiste triste o mal. ¿Qué encontraste? Ya no encuentras más. Entonces, vamos a algún momento en el que tengas miedo. ¿Encontraste algo? ¿Qué encontraste? Mis perros. El perro grande atacando al pequeño. Me quedé pasmada porque no sabía qué hacer. ¿Qué empezó? El perro grande atacando al pequeño. ¿Qué empezó? El perro grande banco. ¿Ay? Vamos a preguntarle a tu mamá que ella está en la dimensión espiritual que te aconseja. Mentalmente pregúntale a tu mamá qué haces ahí con el perro. Cuidado. ¿Qué dijo? Que lo cuide. Cuídalo. Pregúntale cómo lo puedes cuidar. Sácalo de paseo. Sácalo de paseo. Y pregúntale qué haces con el perro grande. No le tengas miedo. No le tengas miedo al perro grande. ¿Y por qué no? Porque el ser humano es el animal más peligroso que hay en la naturaleza. Ningún otro. Es el único animal capaz de matar ballenas, hipopótamos, elefantes, leones, arañas, serpientes, águilas, cóndores. ¿Para qué hago la lista si usted sabe que el ser humano es capaz de matar cualquiera de esos animales? Y usted sabe que es cierto. ¿Por qué? Porque el humano es el más peligroso. Tanto que puso a los perros a que trabajen para él. Dominó los perros el ser humano. Entonces tu mamá tiene razón cuando dice que no le tengas miedo. Vea, yo no sé en Ecuador, pero aquí en Medellín, en el centro de la ciudad, calientan los perros y se los comen. Yo no sé si en Quito hacen lo mismo. Aquí Medellín, si calientan los perros y se los comen calientes. ¿Tú también serías capaz de comer perro caliente? Entonces, ¿perdonas a ese perro que te causó susto? Si molesta mucho, lo calentamos y lo comemos. Entonces dígale que si no se comporta, que si no se calma, usted lo manda para Medellín. Dígale saber qué cara pone. Te aseguro que él sabe que aquí comen los perros calientes. ¿Ya se calmó? Entonces ya sabes qué decirle cuando esté así como necio. ¿Qué le vas a decir? Si no se maneja bien, lo mando para Medellín para que se lo coman. No, pues ya con ese susto se maneja bien. Bueno, ya puede sacar de paseo a los dos perros. ¿Y saben aquí qué hacen en Medellín con los perros salchichas? A los perros salchichas le ponen dos tajadas de pan grandes, una por un lado y otra por otro. Y se los comen. Listo, ya sacaste los perros de paseo. Listo. Entonces vamos a otro momento en el que te hubieras sentido mal. ¿Qué encontraste? Y habla fuerte porque yo estoy muy lejos. Yo estoy en otro país. ¿Y yo tenía cuatro años? ¿Tenías cuatro años? ¿Y qué sucedió? Me fui conmigo. Me fui conmigo. Me fui conmigo. Me fui a un hotel. Me fui a dormir porque no tenía más en dónde dormir. Cálmate para que puedas hablar y yo pueda entenderte. ¿Tenías cuatro años y qué pasó? Me fui conmigo. Me fui a dormir a un hotel que ya era muy tarde. Era de noche. Teníamos frío. Y... Veníamos al sur. Encontramos un hotel. y nos acostamos pero yo me enfermé empecé a vomitar y el dueño de ahí le mandó a lavar las sábanas y luego nos echó ¿y tú estabas con quién? con mi mamá muy bien ¿y fue la mamá de la vida actual? ¿o fue la mamá de la vida anterior? mi mamá listo y entonces el dueño del hotel los echó ¿lo perdonas? estabas haciendo lo que muchos niños hacemos lo que pasa es que ese señor parece que nunca fue niño parece que nunca hubiera vomitado ¿lo perdonamos? sí perdonemos ¿y entonces para dónde se van? teníamos nuestra ropa y fundas de basura y mis juguetes mi mamá los tiró ¿quién los tiró? mi mamá los tiró ¿por qué los tiró? porque hacían mucho bulto porque hacían bulto y se tenían que ir no, espera un momento yo hablo con tu mamá Ángela yo entiendo lo que tú hiciste te tenías que ir no tenías para dónde pero por lo menos porque no le llevaste una muñequita a la niña ¿qué fue lo que pasó Ángela? pero primero hablemos de la niña que es la que está enferma es la más importante ¿qué comió la niña que le hizo daño? no me acuerdo ¿qué? no me acuerdo no te acuerdas ¿qué le diste a la niña para que se compusiera? porque estaba muy enferma la llevé a la casa de una amiga la llevaste a la casa de una amiga ¿y durmieron allá en la casa de la amiga? sí muy bien ¿y qué fue lo que pasó con el dueño de la habitación del hotel? ¿con el qué? con el dueño del hotel ¿qué fue lo que pasó? tiempo después ya no hubo hotel se fue ya ¿y tú le habías pagado ya la habitación a ese señor? sí ¿y te devolvió el dinero? no ¿entonces cómo hiciste tú? pobre sin dinero una niña enferma muy valiente dime una cosa Ángela ¿la niña es fea o es linda? es muy linda dígaselo que aunque no tenga juguetes a la niña le gusta escuchar que es linda dígaselo dígaselo ¿y la niña es inteligente? sí dígaselo también ahora sí dime lo de los juguetes de la niña donde tu amiga no había espacio para haber llevado los juguetes de la niña ¿qué juguetes perdió la niña? los que ella más quería ¿cuál era el que más quería? ¿una muñeca? sí entonces te hago dos preguntas Ángela en este momento tu cuerpo físico ya sé que no existe tu cuerpo pero tú estás en la luz ¿le quieres enviar desde la luz una muñeca grande bien bonita? sí envíasela bien bonita grande le quieres enviar además cinco abrazos de oso cariñoso dale cinco abrazos a tu hija bien grandes de oso carelis abraza a tu mamá Ángela aprovechando los abrazos ¿qué más le quiere decir a tu hija linda inteligente? ese amo vale cinco abrazos más eso estamos cobrando por cada te amo y eso que estamos cobrando barato entonces ¿pagas los cinco abrazos? por el te amo mucho ¿se los da? ¿cuál es? estamos cobrando cinco abrazos por cada te amo mucho y usted acaba de decir y usted acaba de decir que la ama mucho o sea que debe cinco abrazos ¿se los da? sí dele pues cinco abrazos por haber dicho que la ama mucho Ángela Ángela te pregunto algo más ¿qué pasó con el espermatozoide con el progenitor con ese hombre con el que engendraste la niña? ¿fue un hombre de paso fue un hombre de paso o era un hombre comprometido era un hombre comprometido era un hombre comprometido ya con eso dijiste todo entonces cinco abrazos más a la niña por no haber sabido escoger el papá para la niña necesitamos llenarle a la niña ese vacío emocional cinco abrazos y te hago otra pregunta antes de irte para la luz ¿te despediste de la niña? entonces veinte abrazos eso vale veinte y cuente bien porque si se equivoca le toca repetir ¿cuántos abrazos llevas? ah, perdió la cuenta le toca volver a repetir veinte más y no me haga trampa que yo por lo que estoy viendo usted lo que quiere es abrazar mucho a su hija ah, sí, la quiere abrazar mucho entonces abrásela mucho Karelis déjate abrazarte a tu mamá ¿la perdonas por no haber escogido bien a tu papá? dile que tú la perdonas pregúntale a tu mamá ¿qué le quiere mandar decir a tu abuela? a Susana que le perdone que la perdone que la perdone por no haberla dejado sola dile que tú le vas a decir que tranquila que me perdone por si hable con mis dos hijos dile a tu mamá que esté tranquila que tú le vas a decir te amo mucho ¿quién dijo te amo mucho? Ángela cinco abrazos más porque eso estamos cobrando por cada te amo mucho cinco dice que ella siempre va a ser su mamá ¿que ella siempre qué? va a ser su mamá muy bien ella siempre va a ser tu mamá ¿y cómo te sientes con eso que te está diciendo? ¿la quieres abrazar? entonces abrázala tú también y ya no llores más no necesitas volver a llorar llora de alegría ¿te quieres despedir ya a tu mamá para que ella siga su camino para que ella siga su camino en la luz? aunque ella ya te dijo que siempre va a estar ahí ¿qué hacemos aquí? pues no te despidas me acabo de acordar me acabo de acordar que ella te dijo que va a estar ahí siempre contigo ¿qué hacemos? ¿te sientes bien con las dos mamás? ¿una al lado de acá y otra al lado de allá? entonces deja a las dos mamás o sea, dos suegras para el futuro enamorado usted sí está muy bien con dos mamás el que yo no creo que esté como muy bien es tu enamorado cuando llegue y se dé cuenta que tiene dos suegras ¿qué vamos a hacer ahí? ¿le vas a contar que tiene dos suegras? ¿qué hacemos? ¿qué vas a hacer? ¿qué te quiera así con dos suegras? ¿o que se vaya? ¿que te quiera como eres? ¿o no? porque si él dice que con una sola suegra ¿a cuál de tus dos mamás le dices que se vaya? a ninguna se tiene que ir él bueno entonces las tristezas las sacaste por completo del corazón o quieres guardar alguna de recuerdo chiquita o tira todas esas tristezas a la basura ¿qué vas a hacer? pregúntale a tu mamá de la luz ¿qué te aconseja? ¿qué dijo? adelante que tire todos a la basura entonces hazle caso a tu mamá bueno los miedos los miedos que antes tenías ¿vas a guardar alguno para hacer un llaverito de recuerdo o también los tira a la basura? también los tira también tira todos a la basura la indecisión que antes tenías esa sí la puede dejar ¿qué problema hay en que está indecisa? hace una cosa o hace la otra ¿dónde está el problema? si quiere quítela o deja un poquito pero hasta Dios estaba indeciso si mando o no mando el diluvio universal si hago o no hago a Lucifer si quiere dejé un poquito la retiras o dejas un poquito dejé un poquito el día de mañana si quiere la termina de retirar ¿qué afán tiene? entonces ¿qué vas a hacer con la indecisión que antes tenías? lo que quiera no la van a fusilar si se equivoca no la van a ahorcar si se equivoca no la van a quemar viva si se equivoca no la van a aplicar la santa y divina inquisición si se equivoca ¿qué problema hay? dígame quién no se equivoca en el mundo no existe todos se equivocan tanto que mi abuelo decía todo el que tiene boca se equivoca entonces la dejas o la mermas escoja que usted es la dueña de su vida nadie le va a dar órdenes o usted si va a dejar que le den órdenes no exacto entonces decida la indecisión dejame un poquito si quiere la quita y después el día de mañana si quiere vuelve y la pone usted la puede quitar toda la vez que quiera es suya o la rebaja a la mitad quítela entonces si el día de mañana quiere vuelve y consigue entonces quítela toda ahora si llegamos a un punto bien interesante ese mal carácter que antes tenías ponemos un genio mejor que el que tenía aladino en la lámpara porque aladino tenía un genio espectacular muy bueno pero lo metía en la lámpara aladino usted puede poner un genio mejor que el de aladino en su corazón mejor siendo muy bueno el de aladino pero usted puede poner uno mejor alegre sonriente positiva contenta tolerante sonriente vea en Estados Unidos se hizo muy famosa una joven porque se mantenía dormida no eso no despertaba para nada a toda hora dormida roncando y sabe como la llaman la bella durmiente usted puede ser famosa por otra cosa distinta sonriente alegre que en todo el mundo la conozcan a usted como la bella sonriente imagínese fue famosa en Estados Unidos la bella durmiente que no sea y no dormir usted se imagina usted sonriendo todo el tiempo ¿te gusta? ¿te gustaría que te llamen la bella sonriente? mírelo bien obsérvese en un espejo vaya asómese en un espejo mágico y ponga esa bella sonrisa y dígame cómo le parece bonita entonces la dejamos permanente listo dejémosla permanente y ahora ya con ese buen carácter ese buen genio espectacular bueno antes serás un poquito egoísta eso lo dejas o lo quitas fuera con eso ahora vamos a la timidez timidez es una palabra que se formó con dos te medís te comparás porque usted no siente timidez si es la única habitante en una isla pacífica del desierto qué timidez va a sentir usted allí si no hay con quién compararse no hay con quién medirse pero yo pregunto ¿para qué te medís? qué ganas con saber si la otra persona tiene más caca en el colon usted tiene más orina en la vejiga qué ganas con saber si la otra persona tiene más mocos en la nariz usted tiene más mugre en las uñas qué ganas con saber para qué te medís si la otra persona tiene más pelo en la cabeza usted tiene más inteligencia en la mente qué ganas con saber cuántos huesos tiene la bolsa de huesos de la otra persona 206 206 los mismos que usted tiene entonces ¿para qué te medís? ¿para qué te comparás? ¿qué ganas? nada entonces retiramos esa te medís esa te comparás ¿qué tenías? ¿la tiramos a la basura? ¿toda? o dejamos un poquito hable fuerte que yo no escuché bien acuérdate que yo estoy muy lejos grite para que podamos escuchar de un país a otro toda la quitamos toda la timidez bueno y la disciplina tampoco pongamos disciplina militar o sea que dejemos un poquito de indisciplina o usted la quita toda porque usted es la dueña ¿qué hacemos ahí? bueno usted es la dueña y usted decidió quitarla entonces quítela fuera con eso bueno y la puntualidad ¿qué hacemos? a partir de hoy muy puntual mi pequeña bella sonriente puntual listo bueno Ángela parece que terminamos hazle una última revisión a tu hija por si falta algo habla más fuerte ¿qué le falta? ¿qué le falta a tu hija? no quiere comer ¿ah? ¿no quiere comer? no quiere usted es la mamá usted sí le puede dar órdenes porque usted es la mamá ¿y por qué no quiere comer tu hija? porque le duele ¿por qué? porque le duele le duele le duele algo en el cuerpo cuando come ¿en dónde le duele? no le duele es esto ah no entonces Ángela hay que examinarla aprovechemos que tú eres espíritu y que eres la mamá hazle una introspección estomacal una revisión completa del aparato digestivo a tu hija ese dolor no puede quedar ahí hay que retirarlo pero hay que encontrar que lo estaba causando examínala bien solo hasta un punto puede comer ¿me repites Ángela que no escuche bien? solo hasta un punto puede comer solo hasta un punto ¿y por qué del otro punto para allá no? ¿qué le pasa a la digestión de tu hija? se llena mucho le duele no, eso no está bien Ángela examina le duele y le dan ganas le duele y le dan ganas de vomitar no, algo pasó a la niña examínala bien y encuentra qué fue lo que sucedió pero a la niña hay que sanarla hoy su tubo gástrico el tubo gástrico ¿qué le sucede al tubo gástrico Ángela? se dilata ¿y se lo puedes corregir? ¿le puedes aplicar el bálsamo que le aplicaban a los faraones? corrígeselo aplícale ese bálsamo mágico embalsama el evento el tubo gástrico el estómago los intestinos la garganta que quede bien, bien embalsamada así como embalsamaban a los faraones egipcios déle ese regalo a su hija usted hace mucho tiempo no la abrazaba y usted es la mamá entonces le aplicas el bálsamo y le das otros cinco abrazos más sanadores aplícale pues el bálsamo y denle cinco abrazos reparadores que tu hija a partir de hoy pueda comer normal bien bien cuando esté bien embalsamada me dices ¿cuál es su estómago? embalsámeselo también ¿qué problema hay? sánelo que ese costal con huesos de tu hija quede como nuevo tu hija empieza hoy vida nueva ya está listo entonces te encargas tú de regresar de la experiencia a tu hija linda inteligente sí listo entonces la regresas bien feliz bien conquenta bien alegre bien positiva abrázala y la regresas la bella sonriente y que tu hija se acuerde de eso que ella es la bella sonriente la bella sonriente bien para las repensas la bella Una cosita, Ángel, antes de que regrese a tu hija, las matemáticas. Arréglale al cerebro lo que le tengas que arreglar, cámbiale las conexiones de neuronas que le tengas que cambiar, pero que a partir de hoy a tu hija le gusten las matemáticas, y el inglés, y el alemán. ¿Tu hija quiere ese regalo? Matemáticas, inglés, y alemán. Ella tiene que estudiar. Ella va a estudiar, pero usted póngale las ganas. La motivación. Si usted quiere tener una hija que hable inglés, y doshlan, póngale motivación. ¿Ready? Muy bien. Entonces, ahora sí puedes proceder a regresar a tu hija. Bien feliz, bien gringa, bien alemana, y bien matemática. Y la bella sonriente. Bien. 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 despídete de tu mamá y abre los ojos y toma el control de tu mente y ya la bella durmiente puede abrir los ojos la bella sonriente, sonriente no despidase pues de su mamá usted si parece que no hubiera estado juntas nunca está más larga la despedida que el saludo y ella le dijo que va a estar ahí con usted siempre despídase y ya dígale hasta luego ¿qué más están conversando ustedes dos? ¿qué más están platicando que no se despiden? ¿qué más? ¿qué más están platicando que no se desp неё no se despide? ¿Listo? Entonces ya puedes abrir los ojos y tomar el control de tu mente y tu cuerpo. Ábrelos. Bueno, mi pequeña, bella, sonriente. ¿Cómo se siente? ¿Qué sensación tienes? Me pesa el cuerpo. ¿Qué sensación? Sí, ya puedes hablando que todos los fans, todos los admiradores están pendientes de sus palabras. ¿Qué podría decir? Lo que esté sintiendo. ¿Qué siente una bella sonriente? Me siento feliz. Estoy un poco más tranquila. Y me siento más segura. ¿Algo más? ¿Permites compartir esta experiencia con tus admiradores? Sí, pero me podría censurar el rostro. Le censuramos la cara. Bueno, entonces, cierro la grabación, pero te explico cómo la puedes ver. Suspendo. Bueno. ¿Por qué pasamos del computador al celular buscando que la señal esté mejor, que mejore el sonido? Y parece que ya está bien. Continuamos con Cadellis Benítez. No me gustaba recibir órdenes. Ni va a recibir porque usted no forma parte del ejército ecuatoriano. ¿Qué más vas a cambiar hoy? ¿Qué más vas a cambiar hoy? El ser egoísta. ¿Es egoísta? Sí. ¿Y le quitamos eso? Sí. Bueno, pues ojo que usted me dijo. Soy egoísta. ¿Qué más? Soy tímida. Timidez. La sacamos toda completa. Sí, por favor. No, toda se la saco. No le dejo nada. No soy muy comunicativa. ¿Y quieres ser más comunicativa? Sí. ¿Y es que quiere entrar a estudiar periodismo? Tal vez. Ah, entonces, si va a ser periodismo, sí la ponemos ahora bien comunicativa. Para que sea una buena comunicadora. Listo. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Yo tengo la mente dispersa. Ay, qué problema hay con la mente dispersa. Einstein tenía la mente dispersa. Newton tenía la mente dispersa. Yo también a veces la pongo dispersa. ¿Qué problema hay? No me preocupa mucho en lo que tengo que hacer. Tiene. Es que a uno no le gusta hacer lo que tiene que hacer. Y más a usted que no le gusta que le den órdenes. Yo también tendría la mente dispersa si me están obligando a hacer algo. Yo tampoco me concentraría. Uno se concentra en lo que le gusta. Lo que le agrada. ¿O no? Sí. Entonces, no esa mente dejémosla así. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Tengo dificultad para aprender matemáticas, física y química, inglés. A ver, empecemos por orden. ¿Qué necesidad tiene usted de aprender matemática, física, cuántica, análisis romántico de las situaciones esporádicas? Si usted lo que va a estudiar es veterinaria. ¿Para qué necesita la matemáticas? Usted sabe que los perros tienen cuatro patas. Voy a estudiar economía. Ah, sí. Oígala por allá. Aún estudié, diciéndole que estudie economía, estudie economía. Dígale que se quede callada. Que usted va a estudiar lo que usted quiere estudiar. ¿Qué le gusta estudiar? Aún no lo sé. ¿Medicina? No. ¿Veterinaria? No. ¿Botánica? ¿Antropología para estudiar las ruinas ecuatorianas? No. ¿Ingeniera mecánica para arreglar aviones? No. ¿Enfermera? Tampoco. ¿Mamá? No. A ver, sigamos mirando. A ver qué más. ¿Piloto de avión? No. ¿Conductora de carro, de taxi? Sí. No. Usted está poniendo muchas condiciones para lo que va a ser. Ya me estoy quedando yo sin profesiones. A ver qué otra profesión le pongo. Robótica. De mina pista. ¿Cómo qué le gusta para yo saber por dónde le busco? Vea, ya le tengo la solución. ¿Quiere ser monja? No. Yo le consigo una camandula grande y un hábito bien bonito. Usted me dice que lo quiere a suelo cafecito. ¿Tampoco? A ver, entonces, ¿qué le ponemos a usted? Secretaria. No. Jefe. Algo administrativo. Ah, entonces, jefe, jefe. Ajá. Y para que necesitan las matemáticas, para jefe, si usted contrata personas que sepan de matemáticas. Usted es la jefe. A ver, ¿usted ha perdido varias veces matemáticas? Sí. Pero estudia y vuelve y la gana. Sí. Ah, bueno, entonces, ¿cuál es el problema? Ahora le ponemos matemáticas. Dos más dos igual a cuatro. Bueno, ¿qué más quieres cambiar hoy? Quiero hablar fluidamente inglés y alemán. Oiga esta. Beheisenci. What is your name? My name is Karelis Benítez. Muy bien. Ahora en alemán, Beheisenci. No. ¿Para qué quieres saber esos dos idiomas? Porque inglés me abriría muchas puertas a muchas partes del mundo. Y Alemania yo quiero ir a visitar al resto de mi familia que está allá. Ah, no, para visitar a la familia. Hablar en alemán. Yo he estado en Alemania y yo no hablo alemán. Yo he viajado por muchas partes del mundo y yo no sé inglés. He estado en Dinamarca y no sé danés. Para eso está esto, vea. Esto habla todos los idiomas. Y si usted va a pagar algo en un almacén, en el idioma que sea, usted utiliza el traductor universal que tiene el cuerpo, que es este. Usted señala con el traductor universal que es lo que quiere. Y luego para usted preguntar el precio, usted hace, y todos le entienden, y le dicen, cinco. Y usted entiende. Y mire que no tuvieron que hablar. Les repito, usted señala lo que quiere comprar ahí en el almacén. Luego para preguntar, pero si usted hace así. La operaria del almacén le dice así. Y ya usted entendió. ¿O no? Y si usted tiene hambre y va al restaurante, usted hace así. Y todos le entienden. Y le preguntan, ¿y usted qué quiere? Y usted vuelve y señala con el traductor universal. De esos platos que hay, ¿cuál es el que quiere? No, usted puede ir de paseo a Alemania. ¿Quién dijo que para poder ir de paseo tiene que meterse a un curso intensivo de alemán? ¿Aprenderá a decir Guten Morgen, Guten Morgen, Guten Morgen, Auf Wiedersehen, Tschüss? ¿Para qué? ¿O el inglés? I am from... Quito. I am happy. ¿Para qué va a decir eso si su familia también habla español? ¿O no? Si no, no se ponga limitaciones en la vida por el hecho de no saber hablar enredado. Usted habla claro. Bueno, usted puede viajar por varios países de Europa sin problemas. Puede viajar por toda España. Puede viajar por Chile, por Perú, Costa Rica. No, pa' qué que le hago en la lista de países que puede visitar usted. Entonces, ¿qué hacemos ahí? ¿Se va a meter a un curso de inglés? Sí. Ah, bueno. Entonces usted entra al curso de inglés porque a usted le gusta el inglés. ¿Y también se va a meter a un curso de alemán? También. Express Deutschland. Muy bien. Si a usted le gusta eso, ¿qué problema hay? Listo. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Potenciar mi entendimiento y comprensión. No, usted tiene entendimiento, usted tiene inteligencia. Si no fuera inteligente no hubiera terminado high school, bachillerato. Eso no. No es que donde yo le dé más entendimiento y comprensión a usted, se lo tengo que quitar a otra ecuatoriana. ¿Y a quién se la quito? Sí, yo sé que eso se llama quito, la capital, pero eso no me ha derecho a quitarle inteligencia a otra jovencita. Usted ya tiene suficiente. ¿Qué más? Quiero hablar con mi mamá. Eso sí, eso sí. Ahí sí dijo algo en lo que estamos de acuerdo. ¿Qué más? Sacar todos los metales que estén en mi cuerpo. Los metales, donde yo le saque el hierro, ahí sí que queda con desaliento. Si usted me dice que tiene cansancio, falta de hierro. Donde le saque los minerales, ¿cómo queda usted? No, usted necesita potasio, usted necesita hierro. Usted necesita metales. ¿Para qué nos quiere sacar? A la contaminación de las vacunas. ¿Dónde sacó usted eso? A mí me pusieron todas las vacunas, todas las dosis, y a ver en qué me perjudicó. No, no crea todos esos cuentos. ¿Qué más va a cambiar hoy? Saber de un sueño que tuve, que parecía ser de una vida pasada. Estaba soñando conmigo, no puedo creer. ¿Y qué estamos haciendo? El lugar donde yo estaba era antiguo. Se veían, se veían los carruajes pasar con los caballos, las personas, y mi mamá era diferente. No era la que... Es que es diferente. El espíritu es el mismo, pero el cuerpo cambia. No era, no era la misma. Y tenía... Como espíritu sí, como cuerpo no. El cuerpo es distinto. Tenía... Mi mamá. Era... Delgada, blanca, cabello rubio, con vestido y sombrero, y tenía un hermano alto, y... así vestido de negro, con un sombrero así de copa, y... también teníamos así como un establo, más o menos. Claro, porque en ese tiempo el establo era el equivalente de las cocheras, de los garajes de hoy. Las casas tenían establos para los caballos. Eso ya estaba establecido, por eso ya me establo. Y lo que pasó en el sueño fue que yo me enamoré de un... de una persona mayor, pero era... Cierren los ojos. Cierren los ojos y me va contando todo eso con los dos cerrados. Cierralos. Esa persona... Ahora vuelve a observar a tu mamá y dime cómo es. ¿A mi mamá del sueño? Sí. Cierren los ojos y me vas hablando todo eso que estás percibiendo. ¿Delgada? ¿Delgada, alta? ¿Delgada? Delgada, no tan alta, en blanca, rubia, con ojos claros, y con vestido y sombrero. observa cómo se llama, ¿qué nombre llega a tu mente? No, no me llega ningún nombre. Listo. Ahora observa cómo eres tú y me lo dices. No me puedo observar. Solo observa los hechos. Desde arriba, tú eres espíritu y te puedes observar. Elévate, elévate para que puedas verle escenas de arriba. Tú eres espíritu. No, no logro. No logro. Busco un espejo. Allí donde tú estás, es posible que haya un espejo. Búscalo. Encuéntralo. Recorre la casa. Ahí ya lo encontraste. observa si te pareces a tu mamá, si tú también eres rubia. No, no me puedo observar. Entonces, observa tus brazos, el color de tu piel. son blancos. Listo. Eres blanca. Lo más seguro es que eres como tu mamá. Rubia también. Entonces, ¿te enamoraste? Sí. Observa cómo es el enamorado y me lo dices. Es alto. igual se vestió el que mi hermano con traje negro y sombrero de copa. Pero su mirada es muy fuerte. como si hubiera, como si hubiera, como si hubiera algo en hechos. No. Como si tuviera rabia. Exacto. ¿Y tu familia está de acuerdo con eso? No. De hecho, no. Yo a él lo conocí porque estábamos en un, como en un carruaje y él estaba ahí y yo me fijé en él. de hecho, si nos acercamos e incluso llegamos a tener intimidad, pero sabía que eso no iba a poder ser posible porque yo era menor y él buscó la manera fácil de estar a mi lado y se casó con mi mamá. Se casó con ella y estaba con ella y a la vez conmigo. Y tú sabes que eso no está bien. Ni está bien para tu mamá ni está bien para ti. ¿Lo perdonas por eso? Sí. Perdónalo. Pero trata de terminar esa relación. Tu familia tiene razón cuando dice que no le gusta. tú eres bonita y tú puedes encontrar otra relación distinta. A tu mamá le va a doler si se entera que él también está contigo así como a ti no te gusta que él esté con tu mamá. ¿Qué es lo que mi hermano no quiere que esté conmigo? Con toda razón yo apoyo a tu hermana. Él se está aprovechando de que ustedes son bonitas. Hazle caso a tu hermana y dile a tu mamá también para que tampoco la manipule a ella. Pero tú estás joven y tú puedes encontrar al que sí ha de ser tu compañero y el padre de tus hijos. Si cortas esa relación me dices mientras lo piensas yo tomo café pero no es bueno que sigas con él ni tu mamá tampoco. No importa el miedo pasa el miedo se te quita después y tú tienes el apoyo de tu hermano pero no permitas que siga abusando de ti y de tu mamá dile que lo nuestro terminó vamos a imaginar que sigues con él a ver a ver qué pasa con tu vida y con la de tu mamá y adelantémonos en el tiempo diez años observa si todavía sigue con ustedes dos o ya se fue con otra él se fue se fue se fue mi hermano al enterarse de eso lo lo echó fue lo mejor usted sabe que fue lo mejor mi mamá se enteró y también se puso a llorar con razón con toda la razón no sabía lo que pasaba y yo también estaba confundida afortunadamente tu hermano fue la salvación en ese momento le vas a dar las gracias ahora avancemos más en el tiempo observa si encuentras alguien que te valore si encuentras un compañero para el resto de tu vida y observa si tu mamá también logra organizar su vida que no tú tú o tu mamá no las dos estamos solas las dos siguieron solas y tu hermano se casó o también sigue solo él también sigue solo y sigue estando él ya se casó no él está con nosotros en el caso bueno entonces avancemos más en el tiempo a ver qué pasa con esos tres solterones tu mamá tú y tu hermano terminan viejitos o al final si se lograron casar no terminaron los tres viejitos no 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 sé entonces devuélvete un poco en el tiempo porque al amor te adelantaste mucho y ellos se fueron primero que tú al amor no llegaron a viejitos no los encuentro entonces devuélvete más mucho más hasta que los encuentres o te voy a hacer una pregunta muy directa en algún momento debido a ese desengaño que tuviste atentaste contra tu vida no no observa si tu mamá lo hizo no 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 lo encuentro y eso es lo que está extraño porque tu mamá se fue tan temprano vuelve a ese momento en el que están con el hombre necesitamos saber qué pasó con tu mamá ¿ya la encontraste? ¿ya la encontraste? bien entonces te vas adelantando despacio despacio para entender qué sucedió ¿tú mamá no aguantó? no no ¿y tú sientes que cargas algo de culpa por eso? sí ¿te perdonas si consideras que tuviste algo de culpa perdónate tú estabas desubicada estabas perdida tú misma no entendías qué estaba pasando entonces perdónate y ahora sí pídele perdón a tu mamá al espíritu de tu mamá tú también eres espíritu pregúntale que si te perdona por eso que sí la quieres abrazar abrázala abrázala pregúntale que si ya va a estar contigo en otra vida ¿qué te dijo? solo nos quedamos en el momento habla más fuerte porque tú estás en el más allá y yo estoy en el más acá solo la vi hasta cuando la abracé muy bien entonces vuelve a ese momento de la abrazo otra vez vuelve a conectar y cuando la estés abrazando hazle la pregunta que si ustedes dos van a estar otra vez juntas no no muy bien pregúntale qué consejo te quiere dar ella que fue tu mamá ¿viste? no 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 ni que ¿Qué te dijo? No. Pregúntale que si tu mamá de la vida actual está ahí con ella. Porque tú has tenido varias mamás. Pregúntale que si está ahí. No la encuentro. Simplemente pregúntale que si tu mamá de la vida actual está ahí, en esa dimensión. No. No está. Bueno, antes de despedirnos, pregúntale qué consejo te quiere dar. Que no me deje llevar de las apariencias. No te deje llevar de las apariencias. Las apariencias engañan. Hazle caso. Fue tu mamá. Las apariencias engañan. No te deje llevar por las apariencias. ¿Sabes por qué tu mamá te está diciendo eso? Por lo que pasó con nosotros. Muy bien. Y tú sabes que tienes razón. Sí. Pregúntale que si ella permite que tú le des otro brazo. ¿Qué dijo? Sí. Y ella también me abrazó. Ella me abrazó. Bueno, entonces despídete porque necesitamos ir a otras vidas tuyas. Vamos a otra vida en la que hayas sido hombre, mujer o ser extraterrestre. En otro planeta. A donde te lleve tu espíritu. Otro lugar. Otra época. Otro cuerpo. Otra familia. ¿Cómo eres allí? ¿Cómo eres allí? ¿Cómo eres allí? No me logro encontrar. No se ha buscado bien porque si uno busca donde está, se encuentra. Busque por todas partes. ¿Ya te encontraste? Entonces, mientras te encuentras, háblame de un momento triste, porque todos tenemos momentos tristes, ¿o usted no tiene? Sí. Entonces, háblame de eso mientras te encuentras. Sí. Tengo un sentimiento de culpa. Yo, yo adopté dos ratas. Una noche yo salí. Ya era tarde. La gatita se subió al armario y... Se tosó el cuello y se murió. Pero esa gatita yo la quise mucho. Que no la tuve todo el tiempo. Quise. Ya tenía siete vidas. Observa si todas siete se la acabaron esa noche. No. Le quedaron más. Sí. Entonces, ¿por qué está llorando si todavía le quedaron seis? Porque no se quedó conmigo. ¿Con quién se quedó? Se quedó aquí. ¿Y tú querías que estuviera dónde? Físicamente conmigo. Ya. Pregúntale que si ese era el día que se tenía que ir. Porque si se tenía que ir, se tenía que ir. No se podía quedar contigo. Todos los seres vivos nos tenemos que ir todos. Sí. 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 Exacto. Se tenía que ir. Supongamos que tú tuvieras el poder para renovarle la vida. Supongamos que tiene el poder. Y supongamos que le devuelves la vida. ¿Cuántos años le quieres dar? Porque se tiene que morir en algún momento. Ella no se puede quedar viva. Ni siquiera los gatos del faraón egipcio se quedaron vivos. Ni siquiera los gatos del dios Ra. Se tiene que ir. Entonces, listo. Le devolviste la vida. ¿Cuántos años más le vas a dar? 10, 20, 30. 10. 10. Muy bien. Ahora, dentro de 10 años, ¿cómo la vamos a morir? Porque hay que morirla de alguna manera. Una, es quemar un incendio. Dos, aplastar en un terremoto. Tres, salió a la calle y le estripó un carro. Cuatro, la mordió un perro muy bravo. Cinco, pisó unos alambres eléctricos y murió electrocutada. ¿Cómo la vamos a morir? Hay una opción que es colgarla ahorcada de un árbol bien alto. Otra opción es destrozada en un atentado terrorista. Otra opción, muerta de COVID-53, que es el COVID de los gatos. Entonces, como usted le prolongó la vida, usted decide de que la va a morir. Si quiere, yo le torse el pescuezo. Y procuro torsárselo más rápido para que no sufra mucho. O le torse la cola. No. Tampoco. Entonces, ¿qué hacemos? Hay que morirla, ya se cumplieron los 10 años. Habla fuerte para yo escuchar, porque estoy aquí con la gata y no me deje escuchar. Por su vejez. Ah, bueno, pues. Había dos maneras. Una por vejez. Ya toda ciega, sin poder caminar. Dolor en los pies, en las patas. Esa columna vertebral tiene problemas. Y usted la puso a penar 10 años más. O dos. Como se la llevó la naturaleza. Cuando tenía que ser, cuando se fue. Entonces, ¿qué hacemos? Como se la llevó la naturaleza. ¿O la ponemos bien viejita, bien enferma? ¿No se la llevó? Exacto. Así es. Entonces, despídete. Ella se fue primero que tú, porque usted también se va a ir. Si quiere, para que usted se vaya, yo le retorzo la cola a usted. No despídase más bien. ¿Ya te despidiste? Eso es lo mejor. Lo que decidió la naturaleza. Entonces, ahora vamos a otro momento en tu vida. En el que te sentiste triste o mal. ¿Ya te despidiste? ¿Qué encontraste? ¿Qué encontraste? No, no encuentro. Ya no encuentras más. Entonces, vamos a algún momento en el que tengas miedo. ¿Encontraste algo? ¿Qué encontraste? Mis perros. El perro grande atacando al pequeño. Mi hijo me quedé pasmada porque no sabía qué hacer. Gracias. Gracias. Vamos a preguntarle a tu mamá que ella está en la dimensión espiritual, ¿qué te aconseja? Mentalmente, pregúntale a tu mamá, ¿qué haces ahí con el perro? Cuidado. ¿Qué dijo? Que lo cuide. Cuídalo. Pregúntale, ¿cómo lo puedes cuidar? Sácalo de paseo. Sácalo de paseo. Sácalo de paseo. Y pregúntale, ¿qué haces con el perro grande? No le tengas miedo. No le tengas miedo al perro grande. ¿Y por qué no? Porque el ser humano es el animal más peligroso que hay en la naturaleza. Ningún otro. Es el único animal capaz de matar ballenas, hipopótamos, elefantes, leones, arañas, serpientes, águilas, cóndores. Entonces, ¿para qué hago la lista si usted sabe que el ser humano es capaz de matar cualquiera de esos animales? Si usted sabe que es cierto. ¿Por qué? Porque el humano es el más peligroso. Tanto que puso a los perros a que trabajen para él. Dominó los perros, el ser humano. Entonces, tu mamá tiene razón cuando dice que no le tengas miedo. Vea, yo no sé en Ecuador, pero aquí en Medellín, en el centro de la ciudad, calientan los perros y se los comen. Yo no sé si en Quito hacen lo mismo. Aquí en Medellín sí, calientan los perros y se los comen calientes. ¿Por qué? Tú también serías capaz de comer perro caliente. Entonces, ¿perdonas a ese perro que te causó susto? Si molesta mucho, lo calentamos y lo comemos. Entonces, dígale que si no se comporta, que si no se calma, usted lo manda para Medellín. Dígale a saber qué cara pone. De seguro que él sabe que aquí comen los perros calientes. ¿Ya se calmó? Entonces, ya sabes qué decirle cuando esté así como Nessie. ¿Qué le vas a decir? ¿Qué le vas a decir? Si lo manden a Medellín para que se lo coman. Si no se maneja bien, lo mando para Medellín para que se lo coman. No, pues ya con ese susto se maneja bien. Bueno, ya puede sacar de paseo a los dos perros. ¿Qué le vas a decir? ¿Y saben aquí qué hacen en Medellín con los perros salchichas? A los perros salchichas le ponen dos tajadas de pan grandes. Una por un lado y otra por otro. Y se los comen. ¿Listo? ¿Ya sacaste los perros de paseo? Listo. Entonces vamos a otro momento en el que te hubieras sentido mal. ¿Qué encontraste? Y habla fuerte porque yo estoy muy lejos. Yo estoy en otro país. ¿Y yo tenía cuatro años? ¿Tenías cuatro años? ¿Y qué sucedió? ¿Y qué sucedió? Me fui conmigo a un hotel a dormir porque no tenía cosas en donde dormir. Cálmate para que puedas hablar y yo pueda entenderte. Tenías cuatro años y ¿qué pasó? Fuimos a dormir a un hotel. Que ya era muy tarde. Era de noche. Teníamos frío. Y fuimos al sur. Encontramos un hotel. Y nos acostamos. Pero yo me enfermé. Empecé a vomitar. Y el dueño de ahí le mandó a lavar las sábanas y luego nos echó. ¿Y tú estabas con quién? Con mi mamá. Muy bien. ¿Y fue la mamá de la vida actual o fue la mamá de la vida anterior? Mi mamá actual. Listo. ¿Y entonces el dueño del hotel los echó? Sí. ¿Lo perdonas? Estabas haciendo lo que muchos niños hacemos. Lo que pasa es que ese señor parece que nunca fue niño. Parece que nunca hubiera vomitado. ¿Lo perdonamos? Sí. Perdonémoslo. Y entonces, ¿para dónde se van? Teníamos nuestra ropa y fundas de basura y mis juguetes. Mi mamá los tiró. ¿Quién los tiró? Mi mamá los tiró. ¿Por qué? ¿Por qué los tiró? Porque hacían mucho bulto. Ah, porque hacían bulto y se tenían que ir. No, espera un momento y hablo con tu mamá. Ángela. Yo entiendo lo que tú hiciste. Te tenías que ir, no tenías para dónde. Pero por lo menos porque no le llevaste una muñequita a la niña. ¿Qué fue lo que pasó, Ángela? Pero primero hablemos de la niña que es la que está enferma. Es la más importante. ¿Qué comió la niña que le hizo daño? No me acuerdo. ¿Qué? No me acuerdo. No te acuerdas. ¿Qué le diste a la niña para que se compusiera? Porque estaba muy enferma. La llevé a la casa de una amiga. La llevaste a la casa de una amiga. ¿Y durmieron allá en la casa de la amiga? Sí. Muy bien. ¿Y qué fue lo que pasó con el dueño de la habitación del hotel? ¿Con el qué? Con el dueño del hotel. ¿Qué fue lo que pasó? Tiempo después ya no hubo hotel. Se fue. Ya. ¿Y usted le habías pagado ya la habitación a ese señor? Sí. ¿Y te devolvió el dinero? No. Entonces, ¿cómo hiciste tú? Pobre, sin dinero, una niña enferma, muy valiente. Dime una cosa, Ángela. ¿La niña es fea o es linda? Es muy linda. Dígaselo, que aunque no tenga juguetes, a la niña le gusta escuchar que es linda. Dígaselo. ¿Y la niña es inteligente? Sí. Dígaselo también. Ahora sí, dime lo de los juguetes de la niña. ¿Dónde tu amiga no había espacio para haber llevado los juguetes de la niña? Sí, sí había. ¿Qué juguetes perdió la niña? Los que ella más quería. ¿Cuál era el que más quería? ¿Una muñeca? Sí. Entonces, te hago dos preguntas, Ángela. En este momento, tu cuerpo físico, ya sé que no existe tu cuerpo, pero tú estás en la luz. ¿Le quieres enviar desde la luz una muñeca grande, bien bonita? Sí. Envíasela, bien bonita, grande. ¿Le quieres enviar además cinco abrazos de oso cariñoso? Sí. Dale cinco abrazos a tu hija, bien grandes, de oso. Carelis, abraza a tu mamá. Sí. Ángela, aprovechando los abrazos, ¿qué más le quiere decir a tu hija linda, inteligente? Que lo amo mucho. Ese amo vale cinco abrazos más. Eso estamos cobrando por cada te amo. Y eso que estamos cobrando barato. Entonces, ¿pagas los cinco abrazos? Por el te amo mucho. ¿Se los da? ¿Prende? Estamos cobrando cinco abrazos por cada te amo mucho. Y usted acaba de decir que la ama mucho. O sea, que debe cinco abrazos. ¿Se los da? Sí. Dele pues cinco abrazos por haber dicho que la ama mucho. Ángela, te pregunto algo más. ¿Qué pasó con el espermatozoide, con el progenitor, con ese hombre con el que engendraste la niña? Sí. ¿Fue un hombre de paso? ¿O era un hombre comprometido? Un hombre comprometido. Era un hombre comprometido. Ya, con eso dijiste todo. Entonces, cinco abrazos más a la niña, por no haber sabido escoger el papá para la niña. Necesitamos llenarle a la niña ese vacío emocional. Cinco abrazos. Y te hago otra pregunta. Antes de irte para la luz, ¿te despediste de la niña? Sí. Entonces, veinte abrazos. Y eso vale veinte. Sí. 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 Y cuente bien, porque si se equivoca, le toca repetir. ¿Cuántos abrazos llevas? Mucho. Ah, perdió la cuenta. Le toca volver a repetir. Veinte más. Y no me haga trampa, que yo, por lo que estoy viendo, esto es lo que quiere es abrazar mucho a su hija. Ah, sí, la quiere abrazar mucho. Entonces, abrásela mucho. Karelis, déjate abrazarte tu mamá. ¿La perdonas por no haber escogido bien a tu papá? Sí. Dile que tú la perdonas. Pregúntale a tu mamá, ¿qué le quiere mandar decir a tu abuela? A Susana. ¿Qué le quiere? que le perdone que la perdone que la perdone porque me la ha dejado sola dile que tú le vas a decir que tranquila que me perdone por dejar sobre con mis dos hijos dile a tu mamá que esté tranquila que tú le vas a decir te amo mucho ¿quién dijo te amo mucho? Ángela cinco abrazos más porque eso estamos cobrando porque ahora te amo mucho cinco dice que ella siempre va a ser su mamá ¿que ella siempre qué? va a ser su mamá muy bien ella siempre va a ser su mamá ¿y cómo te sientes con eso que te está diciendo? ¿la quieres abrazar? sí entonces abrázala tú también y ya no llores más no necesitas volver a llorar llora de alegría llora de alegría llora de alegría ¿te quieres ¿te quieres despedir ¿te quieres despedir ya a tu mamá para que ella siga su camino en la luz? aunque ella ya te dijo que siempre va a estar ahí ¿qué hacemos aquí? pues no te despidas me acabo de acordar me acabo de acordar que ella te dijo que va a estar ahí siempre contigo ¿qué hacemos? ¿te sientes bien con las dos mamás? una al lado de acá y otra al lado de allá entonces deja a las dos mamás o sea, dos suegras para el futuro enamorado usted sí está muy bien con dos mamás el que yo no creo que esté como muy bien es tu enamorado cuando llegue y se dé cuenta que tiene dos suegras ¿qué vamos a hacer ahí? ¿le vas a contar que tiene dos suegras? sí ¿qué hacemos? ¿qué vas a hacer? ¿qué te quiera así con dos suegras o que se vaya? que te quiera como eres ¿o no? porque si él dice que con una sola suegra ¿a cuál de tus dos mamás le dices que se vaya? a ninguna se tiene que ir él bueno entonces ¿las tristezas las sacaste por completo del corazón o quieres guardar alguna de recuerdo chiquita? o tira todas esas tristezas a la basura ¿qué vas a hacer? pregúntale a tu mamá de la luz ¿qué te aconseja? ¿qué dijo? adelante que tire todas las basuras entonces hazle caso a tu mamá bueno los miedos los miedos que antes tenías ¿vas a guardar alguno para hacer un llaverito de recuerdo o también los tira a la basura? también los tío también tira todos a la basura la indecisión que antes tenías ¿esa sí la puede dar? ¿qué problema hay en que esté indecisa? hace una cosa o hace la otra ¿dónde está el problema? si quiere quítela o deja un poquito pero hasta Dios estaba indeciso si mando o no mando el deludio universal si hago o no hago a Lucifer si quiere deja un poquito la retiras o dejas un poquito deja un poquito el día de mañana si quiere la termina de retirar ¿qué afán tiene? entonces ¿qué vas a hacer con la indecisión que antes tenías? lo que quiera no la van a fusilar si se equivoca no la van a ahorcar si se equivoca no la van a quemar viva si se equivoca no la van a aplicar la santa y divina inquisición si se equivoca ¿qué problema hay? dígame quién no se equivoca en el mundo no existe todos se equivocan tanto que mi abuelo decía todo el que tiene boca se equivoca tú la dejas o la mermas escoja usted la veña de su vida nadie le va a dar órdenes o usted se iba a dejar que le den órdenes no exacto entonces decida la indecisión dejame un poquito si quiere la quita y después el día de mañana si quiere vuelve y la pone usted la puede quitar toda la vez que quiere suya o la rebaja a la mitad quítela entonces si el día de mañana quiere vuelve y consigue entonces quítela toda ahora estamos a un punto bien interesante ese mal carácter que antes tenías ponemos un genio mejor que el que tenía aladino en la lámpara porque aladino tenía un genio espectacular muy bueno pero lo metía en la lámpara aladino usted puede poner un genio mejor que el de aladino en su corazón mejor siendo muy bueno el de aladino usted puede poner uno mejor alegre sonriente positiva contenta tolerante sonriente vea en Estados Unidos se hizo muy famosa una joven porque se mantenía dormida no eso no despertaba para nada a toda hora dormida roncando y sabe como la llaman la bella durmiente usted puede ser famosa por otra cosa distinta sonriente alegre que en todo el mundo la conozcan a usted como la bella sonriente imagínese fue famosa en Estados Unidos la bella durmiente que no es ahí no dormir usted se imagina usted sonriendo todo el tiempo ¿te gusta? ¿te gustaría que te llamen la bella sonriente mírelo bien observes en un espejo vaya asomes en un espejo mágico y ponga esa bella sonrisa y dígame como le parece bonita entonces la dejamos permanente listo dejémosla permanente y ahora ya con ese buen carácter ese buen genio espectacular bueno antes eras un poquito egoísta eso lo dejas o lo quitas fuera con eso ahora vamos a la timidez timidez es una palabra que se formó con dos te medís te comparás porque usted no siente timidez si es la única habitante en una isla pacífica del desierto que timidez va a sentir usted allí si no hay con quien compararse no hay con quien medirse pero yo pregunto ¿para qué te medís? ¿qué ganas con saber si la otra persona tiene más caca en el colon usted tiene más olina en la vejiga ¿qué ganas con saber si la otra persona tiene más mocos en la nariz usted tiene más mueble en las uñas ¿qué ganas con saber para qué te medís si la otra persona tiene más pelo en la cabeza usted tiene más inteligencia en la mente ¿qué ganas con saber cuántos huesos tiene la bolsa de huesos de la otra persona 206 los mismos que usted tiene entonces ¿para qué te medís? ¿para qué te comparas? ¿qué ganas? nada entonces retiramos esa te medís esa te comparas ¿qué tenías? ¿la tiramos a la basura? ¿toda o dejamos un poquito? ¿no? hable fuerte que yo no escuché bien acuérdate que yo estoy muy lejos grite para que podamos escuchar de un país a otro toda toda la quitamos toda la timidez bueno y la disciplina tampoco pongamos disciplina militar o sea que dejemos un poquito de indisciplina o usted la quita toda porque usted es la dueña ¿qué hacemos ahí? ¿qué hacemos ahí? la quita bueno usted es la dueña y usted decidió quitarla entonces quítela fuera con eso bueno y la puntualidad ¿qué hacemos? a partir de hoy muy puntual mi pequeña bella sonriente puntual sí listo bueno Ángela parece que terminamos hazle una última revisión a tu hija por si falta algo habla más fuerte ¿qué le falta? ¿qué le falta tuya? ¿qué le falta tuya? no quiere comer ¿ah? ¿no quiere comer? no quiere usted es la mamá usted sí le puede dar órdenes porque usted es la mamá ¿y por qué no quiere comer tu hija? porque le duele ¿por qué? porque le duele ¿le duele? ¿le duele algo en el cuerpo cuando come? ¿en dónde le duele? ¿en dónde le duele? es el estómago ah no entonces Ángela hay que examinarla aprovechemos que tú eres espíritu y que eres la mamá hazle una introspección estomacal una revisión completa del aparato digestivo a tu hija ese dolor no puede quedar ahí hay que retirarlo pero hay que encontrar que lo estaba causando examínala bien solo hasta un punto puede comer ¿me repites Ángela que no escuche bien? solo hasta un punto puede comer solo hasta un punto ¿y por qué del otro punto para allá no? ¿qué le pasa a la digestión de tu hija? si se llena mucho le duele no, eso no está bien Ángela le duele examínala le duele y le dan ganas de vomitar no algo pasó a la niña examínala bien y encuentra qué fue lo que sucedió pero a la niña hay que sanarla hoy su tubo gástrico el tubo gástrico ¿qué le sucede al tubo gástrico Ángela? se dilata ¿y se lo puedes corregir? ¿le puedes aplicar el bálsamo que le aplicaban a los faraones? corrígeselo aplícale ese bálsamo mágico embalsámale bien todo el tubo gástrico el estómago los intestinos la garganta que quede bien bien embalsamada así como embalsamaban a los faraones egipcios él les regaló a su hija usted hace mucho tiempo no la abrazaba y usted es la mamá y los otros cinco brazos más sanadores sí le puse el bálsamo y desde cinco abrazos reparadores que tu hija pueda comer normal bien cuando esté bien embalsamada me dice falta el sistema embalsaméselo también ¿qué problema hay? sanerlo ¿qué es el costal con tu hija que es lo nuevo tu hija empieza hoy vida nueva ya estoy bastante entonces te encargas tú de regresar de la experiencia a tu hija linda inteligente sí la regresar bien feliz bien 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 alegre bien positiva sonrío 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 y que tu hija se acuerde que ella es la que ella es la no una cosita ángel antes de que regrese a tu hija las matemáticas arréglale al cerebro lo que tengas que arreglar cámbiale las conexiones de neuronas que le tengas que cambiar pero que a partir de hoy a tu hija le gusten las matemáticas y el inglés y el alemán tu hija quiere ese regalo matemáticas, inglés y alemán usted tiene que estudiar usted tiene que estudiar y usted póngale las ganas motivación tener una hija que hable inglés y dos plan póngale motivación muy bien entonces ahora si puedes proceder a regresar a tu hija bien feliz bien gringa bien alemana y bien matemática y la bella sonriente gracias después de tomar y abre los ojos y toma el control de tu mente y ya la bella durmiente puede abrir los ojos la bella sonriente sonriente y ya se puede su mamá usted sí parece que no era esta voluntad nunca está más larga la despedida que el saludo y ella le va a estar ahí con usted siempre y ella le va a estar ahí con usted siempre y ella le va a estar ahí con usted siempre y hasta luego si y y y y y y ¿Qué más están conversando ustedes dos? ¿Qué más están platicando que no se despiden? ¿Listo? Entonces ya puedes abrir los ojos y tomar el control de tu mente. Ábrelo. Bueno, mi pequeña, bella, sonriente, ¿cómo se siente? ¿Qué sensación tienes? Me pesa el cuerpo. ¿Qué sensación? Ya pues hablando que todos los fans, todos los admiradores están pendientes de sus palabras. ¿Qué podría decir? Lo que estés sintiendo. ¿Qué siente una bella sonriente? Me siento feliz. Estoy un poco más tranquila. Y me siento más segura. ¿Algo? ¿Permites compartir esta experiencia con tus admiradores? Sí, pero me podrías censurar el rostro, por favor. Le censuramos la cara. Bueno, entonces cierro la grabación, pero te explico cómo la puedes ver. ¿Entonces? ¡Punto! Gracias por ver el video.